Hola amigos de Prensita, ¿les gustaría elaborar su propio jabón para regalar a mamá? Nuestras amigas de Naturale nos enseñan cómo. Necesitas moldes de silicón, bases de glicerina, colorante para comida o grado cosmético, aceites esenciales, espátula de silicón, un cuchillo, una tabla de cortar, báscula de cocina y un recipiente para microondas. Vamos a tomar nuestra base de glicerina para cortarla en cubitos. Para este paso debes pedir ayuda a un adulto. Luego vas a pesar la glicerina en la báscula. Te recomendamos utilizar 90 gramos por cada jabón, aunque claro, esto depende del tamaño del molde. Si no cuentas con una báscula, puedes utilizar una taza medidora. Calienta la glicerina en el microondas durante 30 segundos. Debe derretirse por completo, pero ojo, ten cuidado de no sobrecalentarla y que te ayude un adulto. Y ahora sí, vas a agregar 10 gotas de aceite esencial del olor favorito de mamá. Puede ser de rosas, de su flor preferida o algún aroma frutal. Esos aceites deben ser grado cosmético. Mueves muy bien hasta que se incorpore y sigues con el colorante del color que prefieras. Mueves nuevamente. Colocas la mezcla en el molde de silicón y esperas a que seque. El tiempo de secado va a depender del clima. Si hace mucho calor, es posible que se tarde más. Cuando ya esté seco, debes desmoldarlo y mira cómo queda este jabón natural. Lo envuelves en papel plástico de cocina, lo decoras con un listón o un poco de yute y ya tienes tu regalo para mamá. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!